Quería ayudarlo, y el primer paso era estar junto a él dándole todo el apoyo que pudiera. Recordada de telenovelas como La Lola y Ben Baila Quinceañera, la popular actriz Alessandra Fuller a sus cortos 27 años comienza una nueva aventura, esta vez como productora ejecutiva para el thriller de suspenso Entre Nosotros, una entrega de talla internacional que le significará nuevos retos para su carrera. Magazine 24-7 conversó con Fuller, donde nos cuenta cómo vive esta nueva faceta profesional y el camino que ha tenido que atravesar para llegar a donde está. Vamos dos días a rodaje, está siendo agrobadoramente bello, una experiencia que está superando cualquier tipo de expectativa que haya podido tener. Siento que estoy aprendiendo muchísimo, y lo mejor de todo es que lo estoy realmente disfrutando, estoy realmente presente de inicio a fin, involucrada como bien ya sabemos, no solamente desde mi rol de actriz al que estoy acostumbrada, sino también como productora, que es una nueva faceta en mi vida, definitivamente el reto más grande que me ha tocado vivir, que lo estoy asumiendo con muchísimo respeto, con muchísima responsabilidad, y sobre todo con muchísimo compromiso y entrega. Este texto depende mucho de lo colectivo, entonces pues llegó el día de la primera lectura de John, y yo estaba con muchas ganas de escucharlo ya en conjunto, pues creo que todos terminamos súper, súper sorprendidos del resultado de lo que se transmitió, de lo que se generó en esa hora y media, y de todo lo que se sintió, fue impresionante, porque incluso esta primera lectura fue de manera virtual, y llegar a sentir tanto, y llegar a conectar tanto con tus otros compañeros, a distancia, sin tenerse de manera como física, me pareció algo totalmente especial, y lo viene siendo, o sea, lo viene siendo desde el día uno, que estuvimos todos juntos de manera física, sentimos todos que este proyecto es particularmente especial. Era un sueño, desde hace muchos años que era un sueño, me moría por apostar por el cine, por esta industria, a la que tanto le debo, porque siento que me ha dado muchísimo, y que me ha hecho crecer muchísimo como ser humano, como profesional también, y me moría por apostar por el cine, por contar historias, por apostar por lo nuestro también, por crear cine en nuestro país, y visibilizar el cine de nuestro país. Perseguí a Martín, y le decía que él ya venía haciendo varias películas, ya había hecho Maligno, ya habíamos hecho en A tu Lado, en República Dominicana, esta película, esta comedia, juvenil con Andrés, pero ahí pues, desde el lugar de actriz únicamente, después hizo La Foguita y el 10 de la calle, y desde, creo más o menos, en la época de La Foguita, yo le decía a Martín, hagamos algo juntos, hagamos algo juntos, cuando quieras, yo quiero ir con todo contigo, vamos y produzcamos algo que me muera de ganas de contar historias, y qué mejor de tu mano, que de verdad, te respeto mucho, te admiro mucho, confío mucho en ti, y quiero aprender, y quiero que apostemos por seguir contando más historias. Y pues nada, me tomo la palabra, y me convoca para este proyecto, me enamoro absolutamente del texto, y terminando me dice, quiero que esta sea la película que hagamos juntos, y yo casi me muero, le dije sí, de una. Totalmente, y fue algo súper, súper curioso, porque de pronto, la gente allá se comenzó a enterar en España, que se estaba casteando para esta película, y que el guión estaba brutal, y que de pronto se corrió como una ola de información, y de pronto le comenzaban a mandar castings a Sammy, y escribir correos, y a decir, Sammy, Samantha, ¿cómo estás? No me he enterado, te están grabando, están próximos a grabar la película entre nosotros, me encantaría saber si es que puedo mandar un self-tape, y ver qué onda, y así, y como que muchos, de pronto, como se ofrecían a, muchos actores ofrecían a mandarle casting, y entonces yo, yo no lograba dimensionar, pues, esa situación, me parecía absolutamente hermosa. Bueno, se tratan de cinco amigos que vivían en España, que vienen a Perú, para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Llegan a Perú, se van al campo, alquilar una casa súper linda, como para divertirse, disfrutar, pasarla bien, y pues de pronto, uno de los amigos, el día siguiente, amanece asesinado, y ese es el punto de partida, en donde, todo se desmorona, y comienza, comienza la aventura. Entonces, está bueno eso, porque, juega también con el espectador, definitivamente, que lo hace parte, y a mí eso, me gusta muchísimo. me encuentro, de verdad, en un momento, donde, me siento, totalmente tranquila, totalmente feliz, de saber que, que estoy pudiendo, materializar, todo aquello que, con lo que soñé, y me sorprende, o sea, te soy súper, súper sincera, me sorprende, que mi primera película, como productora, llegue a los 27 años, se me hace, lo digo, y, y, de verdad, que siento muchísima gratitud, es, un reflejo, de mucho trabajo duro, de, de mucho aprendizaje, de, de rodearse también, creo, de, de las personas correctas, y de ser fiel a lo suyo, de apostar por lo que realmente, te hace sentir, de apostar por, por aquello que realmente, te hace vibrar por dentro, entonces, creo que apostar por el cine, es lo que hace que, que todo tenga sentido, hoy, en mi vida. Wow, sería súper interesante, sería también un sueño, de verdad, eh, yo le tengo muchísimo, muchísimo respeto, y admiración, a los directorios, porque me parece que hacen una labor, impresionante, yo creo que si es que en algún momento, se llega a dar, yo quisiera formarme, muchísimo, muchísimo antes, porque, le tengo demasiado respeto. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar, y seguirnos para más contenido.